No estabas esperando Hugh Laurie en el Gran Rex Venía a ver al Dr. Blues más cerca que nunca Sábado 15 de marzo Conseguí tus entradas en tiquetech.com.ar En el teatro o en el 52377200 Una noche única, puro blues Junto a Hugh Laurie y su banda 15 de marzo en el Teatro Gran Rex